¡Un elegancia! ¡Se viene! ¡Tahid, la voz divina de folclor! ¡Ey! 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 ¡Gosando, bailando, bailando! ¡Gosando, gozando! ¡Bien! ¡No! ¡Buenas noches, Tahid! Buenas noches. ¡Hola, hola! ¡Muy buena noche con todos! ¿Cómo estamos? ¡Arriba, arriba! ¡La alegría! ¡Bajo de las penas! ¡Feliz aniversario, Mayumi Taipe! Ahí están nuestras muñequitas en el cenario. Aquí, Dominga Seín Chávez, haciéndose presente. Aquí, en ese gran aniversario de Mayumi Taipe. Vamos a continuar bailando, gozando. ¡Arriba las palmas! ¡A vernos en cariño! ¡Arriba, arriba! ¿Por qué están así tristes? Vamos a empezar con esa rica guayla que dice envidia. Envidia, me tienen envidia. Ahora, si no, vamos, maestro. Y dice así. ¡Fuena dice aquí, está! ¡Soy la voz divina de folclor! Vamos a bailar, vamos a besar el cerco bailas. ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba, arriba, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba las solteritas! ¡Arriba los solteros! ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¡Eh, eh, eh! ¡Soy lo obligando! ¡Esta canción que dice envidia! ¡Envidia, me tienen envidia, sí! ¡Para todos los envidiosos! ¡Envidiosos! ¡Vamos a bailar, vamos a besar! ¡Para todas las envidiosos! ¡Ahí está mi versadio, mayumitay, pequito, amigas, el chávez, la voz divina. ¡Nos lo vamos a bailar, vamos a besar! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí dice así! ¡Dijero! ¡Envidia, envidia, en advisory, a mí no me importa! ¡Arriba, arriba! ¡Ey, ey! Baila en los puños, en los puños, en los bailes ¡Arriba Bayumita y ve! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ey, ey! ¡Súper querido! ¡Súper querido! ¡Ey! ¡Y lo canta unos coros! ¡Ey! 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 ¡Se vengan! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, vamos! ¡Dónde están los solderos! ¡Unito más! 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 ¡Y lo amamos todos! ¡Muchas dificultades! ¡Esta vida es hoy que hay que usar! ¡Porque les william a margar! ¡Cada uno vive en su madera. ¡Cumarad, writing! ¡Unito más! ¡Esta vida es hoy que hay que usar! ¡Porque les william a margar! ¡Cada uno vive en su madera. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Ey! ¡Así! ¡La gente bailando! ¡Bailando, pulsando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vuelta así! 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 ¡Ay, no más! ¿Dónde está la palma? ¡Vale, señor niño! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, que toque mi caganta! ¡Sale seca la garganta! ¿Dónde está mi abuelito, señores? ¡A ver! ¡Ay, Dios mío! ¡El de mí! ¡Papinamos! ¡Caíte! ¡El de mí ya se ha hecho chuno ya! ¡De tanto, Anibar! ¡No viste el escenario, por favor! ¿Dónde está mi gasolina? ¡A ver! ¡Ay, ya seguimos en el mar! ¡Buena, chiquitín! ¡Salud, salud! ¡Ahí! ¡Dónde está mi gente linda de Trujillo! ¡Arriba, Huancabelín, Andahuaylas! ¡Ay, Acucho! ¡Guancayo! ¡La hermosa selva Sandra y Pichanaki! ¡La merced! ¡Satipo! ¡Arriba, arriba! ¡Díjelo! ¡Papinamos! ¡Cuánto ya había querido! ¡Papinamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Alza! ¡Cuánto ya había amador! ¡Para la beca dice la muerte! ¡Cuánto ya había cariño! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Alza! ¡Madri, arriba, arriba! ¡Papinamos! ¡Díjelo! ¡Vamos! ¡Gracias! Arriba, arriba, vamos Unita más, unita más, unita más Sigue bajando, sigue bajando Y lo ganamos todos Música Música Arriba, arriba, arriba Y este pasito va a ir a bailar como se está bailando Para ver las manos, cerritas arriba ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervecitas? ¡Alarita! ¡Ay, de por acá! ¡Atención! Vamos a seguir esta canción que dice todo Todo empezando, tu casa, tu perro Hasta la mujer del animador es el músico ¡Sí, la paz! ¿Qué rock? ¿Dónde es eso? ¡Todo es prestado! Aquí el regalito viene prestadito Aquí la orquesta también Ahí está la cervecita Mira, me da de cerveza y sin vaso Papi, ¿cómo voy a tomar? A pico, a pico Al estilo bancaíno La fechelina de Trujillo Ahí está la Trujillana ¿Cómo va a ir a Trujillo? ¿Cómo va? ¡Todo, todo es prestado para suvec... ¡Díselo! Todo, de hacerte todo Tú puedes atrasar ¡Todo! ¡Somor de tres años! ¡¿A bailar a la bolsa de la vida?! ¡¿Somor de tres años?! ¡¡Muyo mi tante! ¡¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, Mayo mi tante! ¡Pues a la gente m'alegra de los línganos con las citas! ¡Somor de tres años! ¡Somor de tres años! ¡Somor de tres años! En el que te muera todo en su vida Todo en el estado, todo en el que te muera todo en su vida En el que te muera todo en su vida Fija que no es todo en la vida Si me llaman con todos tus amigos Cuando se lo ha hecho me llevo en el día y se me llevan A bailar, a gozar con la mía sanción La voz divina de favor ¡Vamos! ¡Vacita, vacita, vacita bailando! ¡Vacita, vacita bailando! ¡Toma dice! ¡La gente de la bocayo! ¡Lo ganamos! ¡Vacita, vacita, vacita, vacita! ¡Vacita, vacita, vacita! ¡Vacita para cocher! ¡Vacita, vacita, vacita! ¡Vacita, vacita, vacita! La última, la última, la última, la última para gozar La última, la última, la última para gozar Arriba Arriba Todos los son alitos en fútbol central, y son aquí La Merced, Sanimo Santiago, los homos, son santiagos Santiabito, Santiago Son Santiago Santiago, claro, que son mucho adorados Santiago, adorados, seguimos bailando ¿Dónde están las gentes santiagueras? ¡Arriba, Santiago! ¿Dónde están los solderos? ¡Solderitos! ¡Arriba, arriba! Seguimos, seguimos En el Cerrito de Santiago, ¿sí? ¡Vamos, maestro! ¡Fuera, listo! ¡Van a bailar Santiago! ¿Dónde están las gentes más chederas? ¡Díselo! ¿Dónde están los cerritos, Santiago? ¡Eso! ¡Arriba las manos! 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 ¡Dándelos para ti! ¡Dándelos para mí! ¡Ay, sí! ¡Escúchame, agón, agón! ¿Por qué sabes que te quiero? ¡Dónde está, dónde está, dónde está! ¿Por qué sabes que te quiero? ¡Dónde está, dónde está! ¡Escúchame! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Bailando, gozando, gozando, una guaticita, una guaticita, esto, esto, esto Porque está pequeño, tú que me haces ganando Porque está pequeño, tú que me haces ganando Quítame, 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 quítame Una vuestecina, una vuestecina, una vuestecina, una vuestecina Y lo ganamos todo Si viene el toro, 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 toro A mí no me importa si no te amo A mí no me importa si no te amo A mí no me importa si no te amo A mí no me importa si no te amo A mí no me importa si no te amo Arriba, arriba Es la canción que dice Cásate, cásate nomás Bailando, buscando La gente conmigo, la gente conmigo Que vas a casarte con la onda Cásate por cámara, cásate con salida Ojalá que nunca te arrepienta ¡Dísmao! La gente conmigo, la gente conmigo Que vas a casarte con la onda Cásate por cámara, cásate con salida Ojalá que nunca te arrepienta ¡Vaya! Lo que es lo que es lo que nos limito Para la risita rizada Jurando a Marisa, no por qué Vamos a bailar, vamos a mojar Vamos a bailar, vamos a mojar Una vueltas y una vueltas Vamos Eh, eh, para sí Arriba, arriba La gente comenta, 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 la gente com Y la canta en el cinturito, para cada cinturito es un marco Y la canta en el barco, para el cine barco me regañó Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Una muñecita, una muñecita, una muñecita, una muñecita, una muñecita Arriba, mujeres, arriba, mujeres Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Chiquitamos, chiquitamos, chiquitamos Arriba, arriba Dejale, chiquitamos, chiquitamos, chiquitamos Abajito, 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 abajito Guaj, 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 guaj Ay, que son los ricos de mi corazón, me teniendo un asunto en el amor Ay, que son los ricos de mi corazón, ay, que son los ricos de mi corazón, ay, que son los ricos de mi corazón ¡Soy, soy, soy! ¡Eso es mentiroso, no me engañó! ¡Eso es mentiroso, no me engañó! ¡Vete, vete! ¡Ay, la gente para la parte de mi vida! ¡Y eso! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, las cerrojecitas! ¡Una más, una más, una más! ¡Arriba, las cerrojecitas! ¡Arriba! ¡Cero estás, arriba! ¡Cero estás, arriba! ¡Ay, la gente para la parte de mi vida! ¡Eso es mentiroso, no me engañó! ¡Eso es mentiroso, no me engañó! ¡Eso es mentiroso, no me engañó! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Arriba, tina! ¡Bailando! 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 ¡Gostando! ¡Gostando! ¡Gracias, David! ¡Muchas gracias! ¡Y la mandamos! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias ¡Muy bien! Muchas gracias ¡Los niños se disaben! ¡Aguanti mi dedos no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maita! ¡Sobrita Maita! ¡Chau! 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 Aquí estamos andando de todo el problema, guancadolita alisai. ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Y esta vez los muchachos de puro dolor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Todo bajito continuously vamos!!! ¡Chau! 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 ¡Chau border! ¡Chau border! ¡Chau border! ¡Buenos alas calma! ¡Buenos al是 canal Inyo! ¡Withoutro y los Xavios Mayu Mitadito! ¡Muchas a las 10! ¡Domingo va a Vive esta sin Cover y su amigo se está listado! Gracias.